Seguimos haciendo historia Con Fuego Récord Producciones desde Guaraz Y la voz genuina Tarcina Castillo Cuellar Tachi del Perú Y los muchachitos del requinto Buena Joaquín Guamón Volverás, dirás, cuando me voy Volverás, dirás, cuando no estoy Aun llorando no volveré Por tu mal amor no volveré Por tu mal querer no me verás Andas diciendo llora por mí Andas diciendo sobre por mí Es verdad no lo puedo negar Horas felices de nuestro amor Horas felices de nuestro amor Con estas canciones Nos vamos por el hermoso Callejón de Guaylas Callejón de Conchucos La zona de las vertiendas del Pacífico El Valle Fortaleza El Valle del Río Negro Volverás, dirás, cuando me voy Volverás, dirás, cuando no estoy Aun llorando no volveré Por tu mal amor no volveré Por tu mal querer no me verás Andas diciendo llora por mí Andas diciendo sobre por mí Es verdad no lo puedo negar Horas felices de nuestro amor Horas felices de nuestro amor Ahora sí En mi casita, en mi chacrita Solo me quedo, me brillo verde Y ya no hay cariño, ya no hay consuelo Solo me quedo triste, recuerdo En mi casita, en mi chacrita Solo me quedo, me brillo verde Y ya no hay cariño, ya no hay consuelo Solo me quedo triste, recuerdo Que bonita canción Que hace suspirar el corazón Con mucho cariño Para Sandro Gini Milagros Gerardo Marcelo Los hermanos Aranda Castillo A bailar, a bailar Sigue, sigue, sigue Dale, dale, dale Con la voz genuina de Guaraz Danchi del Perú No te confundas Dancina Castillo Cuellar Con fuego récord producciones Sello de calidad y garantía Sí, orgullo de los Ancachinos No te confundas No te confundas ¡Gracias! CONGRE. Amén.